Y el querer El que te temía murió sin pena ni gloria Porque vengo aborrecida Y borrada en mi memoria ¡Gracias! 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 Olvidar Con famitas de muerte Yo me pude olvidar No quiero volver a verte Y porque me asusta pensar Que puedo volver a verte Y porque me asusta pensar Olvidar Olvidar Con famitas de muerte Yo me pude olvidar No quiero volver a verte Y porque me asusta pensar Que puedo volver a verte Y porque me asusta pensar No quiero volver a verte Y porque me asusta pensar Gracias.